La adulta mayor ha sido una madre consagrada y ejemplo de responsabilidad y compromiso con sus cuatro hijos, a los que crió y sacó adelante, como ella misma lo asegura, con certeza y vehemencia. Yo tuve a mis hijos, los cuatro hijos, a ver, ¿a quién se los voy a dejar? A nadie, ni a mi madre, que era tanta la oración. Doña Rosalía tampoco olvida sus oraciones como buena católica practicante de su fe y devoción. En compañía de una de sus hijas y de su cuidadora, Doña Rosalía mantiene una salud envidiable, con algo de sordera y dificultad para caminar por el paso de los años, pero aún muy lúcida y activa. Pues ella dice que como ella fue creada en San Gil, que la crearon con lo que la tierra producía en ese tiempo, que hoy en día es puro químico y todo eso, y ella fue una persona muy de su casa, muy sana, ella no supo qué fue tomar, ni fumar, ni nada de eso, entonces también en eso va mucho la tranquilidad, de la vida, una vida tranquila. Una celebración muy especial de esos 106 años, ya que la convierte en la mujer más lujera de Santander y del país, gracias a su vida sana y a los cuidados de sus seres queridos. Siempre, desde que cumplió los 100, se le está celebrando todos los años, que los familiares, la mayoría tuvieron que viajar, entonces, pero siempre se le celebra. Otro ejemplo de senectudo y senelidad que demuestran una larga vida que rinde homenaje al mes del adulto mayor en Bucaramanga y Santander.